Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir Hace mucho tiempo, todo el mundo esperamos a morir